no sé cómo en un vehículo chevrolet con el sensor de estabilidad encendido y el volante o el timón desprogramado directamente sobre la vez la lectura de códigos y nos dice que posición del sensor de ángulo si es programado vamos a darle un borrador de códigos realizamos el borrado lectura sistema ok vamos a realizarle la programación posición del sensor de ángulo nos dice que debemos tener el freno de estacionamiento aplicado está en neutra vehículo encendido seguimos las condiciones que nos está pidiendo él y que la dirección debe estar centrada está en el punto centro vamos a continuar dice que diremos toda la dirección a la derecha luego giremos toda la dirección a la izquierda luego centramos la dirección a la derecha vamos a continuar vamos a continuar vamos nuevamente ya la giramos nos seguimos girando podemos ir a centramos y nos dice que ya la operación ha sido satisfactoria anteriormente nos había salido que había sido fallida por lo que no habíamos movido la dirección a tiempo pero si la movemos a tiempo ya como podemos ver dice que es una operación satisfactoria volvemos nuevamente a realizarla vamos a continuar vamos a continuar la centrada la centramos nuevamente vamos a continuar nos dice que la giremos una vez le damos continuar empezamos a girarla la giramos toda la izquierda toda la derecha nuevamente la centramos esta entrada queda nuevamente centrada y nos dice que la operación ha sido satisfactoria y como podemos apreciar ya el testigo se apagó y esta sería la programación o la corrección de la falla de programación en un sensor de ángulo de dirección con el equipo FK en Chevrolet y 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